Tú queridas en los cielos y te abrigas en la tierra Tu reino se ha establecido en medio de este lugar Tú queridas en los cielos y te abrigas en la tierra Tu reino se ha establecido en medio de este lugar Desciende, desciende lo que haces en el cielo bajo a ti Desciende, desciende lo que haces en el cielo bajo a ti Lo que haces en el cielo bajo a ti Lo que haces en el cielo bajo a ti I love you I love you Desciende, desciende lo que haces en el cielo bajo a ti Lo que haces en el cielo bajo a ti Desciende, desciende lo que haces en el cielo bajo a ti Desciende, desciende lo que haces en el cielo bajo a ti I love you ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!